Vámonos con más porque Andrés García ha declarado que él no va a heredar a sus hijos. Ya ves que durante los últimos años la relación con sus hijos no ha sido la ideal, la verdad. Ha sido una relación que va y viene, ¿no? Él ha hablado de que cuando ha estado enfermo el único que se hacía cargo era su hijastro, que ya se está en proceso de divorcio de Andrés García, pero que realmente ellos no tienen buena relación. Entiéndase con Andrea, entiéndase con Andrés, entiéndase con Leonardo. Y que en el caso, por ejemplo, de Andresito, dice él que no le va a dejar propiedades porque ni de la suya se hace cargo, que él tiene propiedades en México y ni siquiera realmente las vigila. Y tiene propiedades, no tiene una cuestión económica que tú digas, ¡Wow! Pero las propiedades valen y valen millones. Tiene un castillo en este... Todavía tiene el castillo. Todavía tiene el castillo en el Ajusco, en Ciudad de México. Y las propiedades en la playa. Y tiene la casa en Acapulco y tiene otras tantas, ¿eh? No creas que tiene nada más dos, tiene varias y eso vale. Pero él dice que no los va a heredar, que no les va a dejar nada. Al final, yo la pregunta que me gustaría hacer es, ¿realmente las personas tienen que heredar a su familia? Porque tú te acuerdas, por ejemplo, con María Félix existió esa polémica, ¿no? De que ella no heredó a su familia y por eso la tuvieron que exhumar, porque la familia estaban, que no los calentaban ni el sol. No, porque decían que la habían matado, ¿no? Ajá. Que la habían... Yo creo que cada quien tiene derecho a heredar a quien le dé la gana, ¿no? Porque es tu dinero, porque lo ganaste con tu esfuerzo. Y si no tuviste la mejor relación con tu familia, me parece absolutamente razonable no heredarlos a ellos.